La banda de los sombrero de paja ha experimentado muchas aventuras en todos estos años. Reflejo de su desempeño como piratas son las recompensas que la marina y el gobierno mundial ponen por sus cabezas. El día de hoy les traigo un análisis en el cual intento explicar cuáles serían las nuevas recompensas de los sombrero de paja terminando Wano. Para esta evaluación utilizaremos los siguientes términos. Recompensa actual, recompensa enemigo derrotado en Wano, acciones que perjudiquen a la estabilidad mundial y peligrosidad ante la marina. ¿Por qué digo acciones que perjudiquen a la estabilidad mundial? Hay que recordar que Endres Rosa, a pesar de que Usopp no derrotó a algún enemigo, sí, sé que derrotó a Sugar pero me refiero a una batalla épica como Zoro Sanji. A pesar de que no derrotó a algún enemigo, es cierto que la liberación de esclavos potencialmente peligrosos fue lo que le valió la alta recompensa que tiene actualmente. Chiquillas, yo soy Jicarino, este es un canal especializado únicamente en One Piece. Hablamos de datos desconocidos, así como análisis de episodios, teorías y demás. Suscríbete, estoy seguro que tengo algún video que puede ser interesante para ti. Esto es, las recompensas saliendo de Wano de los Mugara. Este video lo haremos de menor a mayor. Pienso que Choppa no tendrá un incremento en su recompensa. Es cierto, realiza acciones las cuales no se le hace justicia, como la derrota de un miembro del CP9 o su participación en Whole Cake. Pero aceptémoslo, es la parte graciosa de la serie. Y también es el chiste recurrente. Sería gracioso que de repente le subieran a qué sé yo, mil millones. No tengo nada en contra de él. Es de mis personajes preferidos, de hecho. Pero al ser la broma de Oda, no puedo decir que se le tomara en cuenta para subir su recompensa. Entonces, no tengo nada más que decir del pobre Tanuki. Es por ello que con 100 berries, el amante del algodón de azúcar, mascota Tony Tony Choppa, sube a 200. Quitando a Choppa de lado, los Mugara, de los que Oda no se burla, se encuentran en una situación que cambiará el eje mundial para siempre. Es por ello que todos tendrán su respectivo crecimiento. En este caso hablaremos de Nami, la navegante del grupo. No ha causado tantos estragos, pero ha tenido mucho crecimiento personal, eso sí. Quedándose de manera definitiva con Zeus. Además que derrotó, bueno, ni tan derrota en realidad. Pero derrotó a Ulti, una Tobirropo. No creo que el gobierno mundial tome en cuenta todo esto, sobre todo por la intervención de Big Mom. Y no quiero arriesgarme, pero sí crecerá su recompensa. Con 66 millones de berries, la Doroboroneko Nami pasará a 106 millones. El esqueleto parlanchín de los sombreros de paja, ágil y carismático. En el capítulo 1032 del manga, después de la orden de acabar con Nico Robin, el CP0 se da cuenta que Brock está con ella. Y aparte la está defendiendo, por lo que representa un peligro para el gobierno. El gobierno ya lo captó, ya lo vio, está ahí. Logra escapar gracias a Apu y X-Drake. Pero el CP0 está consciente de su participación en esta batalla. Por lo que de 83 millones de berries, el Soul King pasará a 400 millones. Frankie Es claro que subirá a su recompensa. Venció a Sasaki, el cual tenía una recompensa de 420 millones. Ha sido de gran apoyo, además que logró sacar volando a Big Mom junto con Brooke. Hay que recordar que el CP0 está consciente de todas las batallas. Y dudo mucho que sigan ignorando su fuerza, después de todo lo que ha demostrado. Pienso que de 94 millones, el Cyborg Frankie subirá a 450 millones de berries. Nico Robin derrotó a Black Maria. Que esta tiene una recompensa de 480 millones. Pero lo importante aquí es que el gobierno mundial le acaba de poner ojo de nuevo. Esto, aunado a la derrota de Kaido, pone en jaque al gobierno por su lectura de los Pone Griffs. Es cierto que se dio la orden de su detención. Además, que ellos están conscientes de la derrota de Black Maria. De 130 millones, la niña demonio Ornico Robin subirá a 500 millones de berries. Usopp no ha hecho en esta ocasión grandes hazañas. Se ha limitado a apoyar a Nami en lo que cabe. Pienso que puede realizar acciones impresionantes más adelante. Pero de lo que nos han demostrado hasta el momento. De 200 millones, el dios Usopp subirá a 300 millones de berries. Como vamos de menor a mayor, vamos con Ronoa Zoro. El espadachín de los sombreros de paja. Después de derrotar a King con una recompensa de 1390 millones. Y pelear contra Kaido. Además de su haki del rey revelado. Lo ponen como un gran desafío para el gobierno mundial. Hay que recordar que estamos frente, según Noda, al más fuerte después de Luffy. Esto dicho en el SBS 102. Por desgracia, su anterior recompensa fue menor a la de Sanji por 10 millones. De 320 millones, el cazador de piratas oro subirá a 1.400 millones de berries. Después de la derrota de Queen, que tiene un valor de 1.320 millones de berries. Además de los destrozos que ha causado en Wano. Hay que recordar que el gobierno mundial lo sabe todo por medio del CP0. Su recompensa de 330 millones subirá a 1.400 millones de berries. Y va a ser muy divertido ver a Sanji y a Zoro empatados. Jim Bale, el nuevo Mugigara, el hijo del mar. Este es un caso muy particular ya que derrotó a Huizhu. Que tenía una recompensa de 546 millones de berries. Pero el gobierno mundial tenía en la mira a este pirata. De hecho, dejó que Jim Bale se encargara de él. Si no, iba a bajar el CP0 a asesinarlo. Al evaluar su gran capacidad e historial como Shibukai de 438 millones, Jim Bale, el hijo del mar, subirá a 700 millones de berries. La joya de la corona, el próximo rey de los piratas, el quinto Junko. No solo derrotará a Kaido con una recompensa de 4611 millones 100 mil berries. No solo cambiará esto el equilibrio mundial. Su nicha está de su parte. Luffy es el enemigo principal del gobierno mundial. Además, que es el usuario confirmado de la Jito Jito no Mimo de Lonica. Estás hablando de un personaje que va a cambiar el equilibrio del planeta. Es el hombre más peligroso hasta el momento. Además de Barba Negra, para el gobierno mundial. De 1500 millones, Muigaran o Luffy subirá a 5000 millones de berries. Chiquillas, escríbeme en tus comentarios qué es lo que piensas. Si estás de acuerdo o si quieres poner tu propia tabla y competir conmigo. Ya veremos qué hacemos con los ganadores. Suscríbete, es gratis. De pronto me despido. Yo soy Jicarino y adiós.